Manu Carballo ahora, ahí está. El otro día en el entrenamiento lo hizo francamente bien también. Tiene que llegar a 15 en cada uno de los aparatos, los gimnastas españoles, para llegar a esa media de 60 que necesitan. La escuadra. La plancha perfecta, se está balanceando un poco. Muy bien. Controla muy bien la posición de los pies. Doble plancha mortal adelante y un mortal agrupado, sin soltar las anillas. Y frena, como han visto. Doble carpado. Y doble carpado adelante, clávalo. Bueno, gran paso adelante. Eso le va a restar algunas décimas, pero, como les decía antes, los saltos adelante son más complicados que los saltos hacia atrás. Resumiendo, que Manu Carballo con esta salida se la juega. Ahí está un poco elevado. Fíjense cómo va bajando, para tratar de llegar a ese ángulo recto perfecto con las axilas. Doble en plancha adelante, luego hace uno agrupado. Y clava. ¡Qué bárbaro! Y doble carpado adelante. Fíjense. La inercia les hace que tiren hacia adelante. Ya lo veremos luego en salto.